En Madrid, como saben, hoy se recuerda al concejal asesinado hace 23 años por la banda terrorista ETA. Estamos escuchando a Marimar Blanco, su hermana. Y no puedo sino tener un recuerdo afectuoso hacia las miles de familias que, como la mía, han sufrido, están sufriendo a causa del coronavirus. Desde hace seis años, fecha de la inauguración de estos jardines, nos reunimos aquí en estos días para recordar el crimen terrorista de un joven inocente, un secuestro, su calvario y su asesinato 48 horas después. Un hombre de 29 años, lleno de ilusión y proyectos, que fue elegido por ETA porque se sentía vasco y español, español y vasco. Y ejercía su derecho a serlo desde el compromiso político, sin complejos, ante un nacionalismo obligatorio, sectario y dogmático, que primero te marcaba porque no te consideraba un ciudadano con los mismos derechos, luego te perseguía con el claro intento de quitarte tu dignidad, o lo peor, terminaban arrebatándote la vida. Hacemos memoria de la injusticia, de tanta crueldad y la respuesta social, institucional y gubernamental que todos unidos dimos a la banda terrorista y también a sus cómplices necesarios. En aquellos momentos llamados Eri Batasuna, hoy EH Bildu. Respondimos con unidad, con dignidad, con firmeza democrática, con compasión ante el dolor injusto que provocaba el crimen terrorista. En aquellos días marcamos la línea divisoria entre demócratas y no demócratas. Hablamos del aislamiento de los partidos y organizaciones que no condenaban el asesinato político. Hoy sus herederos siguen sin condenar la barbarie ejercida por ETA durante 50 años que ha condicionado la vida de miles y miles de españoles. Hoy basta ver los resultados electorales de ayer mismo en el País Vasco. Tienen más poder político que nunca, incluso como ellos mismos se ufanan en proclamar, condicionan las políticas de Estado. Y como muy bien recordaba Pío, pues entre los parlamentarios tenemos a tres expresos terroristas. Estamos aquí para reafirmar los principios éticos y políticos que representan las víctimas, que son los principios democráticos que conforman nuestro Estado de Derecho. Convivencia pacífica, libertad, tolerancia entre diferentes, respeto a la ley, defensa de la dignidad imidual, pluralidad política, todos aquellos valores que el terrorismo, todo terrorismo, quiere erradicar para imponer su ideario totalitario. Hoy estos principios corren peligro, no por el terrorismo que mata, pero sí por el nacionalismo y los extremismos que quieren imponer su visión uniformadora y excluyente. Nos reunimos en este día de recuerdo emocionado y respetuoso con lo que fuimos capaces de hacer y que desgraciadamente no hemos sido capaces de mantener. Porque hoy, habiendo conseguido que ETA no actúe desde el año 2010, nos sentimos preocupados, muy preocupados por el blanqueamiento, el negacionismo, la amnesia que se manifiesta respecto a 50 años de padecimiento terrorista que no ha terminado. Y que no ha terminado porque... Emocionado recuerdo de Marimar Blanco cuando se cumplen 23 años del brutal asesinato de su hermano.